¡Ah! ¡Allí va! ¡La señora! Que no se pelee de nuevo con el patrón. ¡Shh! La señora Fatma no comió mucho hoy, pero quiere tomar un café. Semile, hazle un café. Yo también puedo hacerlo. Terminemos de una vez con ese malentendido. Me siento muy mal. Suleiman, ayúdanos. ¿Por qué no nos unes otra vez? Estamos en el mismo equipo y somos tan pocos empleados. Por favor, somos tan pocos aquí. Apenas seis, incluyendo a su yerno Bechir. Algo más que los dedos de una sola mano. Bechir no es mi yerno, señora Katia. ¿Rompieron el compromiso? No estamos comprometidos. Solo fue un engaño. Pero, ¿por qué? Deja eso. Ve a limpiar arriba, Semile. Vete tú también. Yo le serviré el café a la señora. Como quieras. Viejo, creo que es el momento de que hablemos con Bechir. Gracias. ¿Terminaste? Sí, esto es lo último. Compraste todo lo de la lista. Sí, encontré todo. Qué bien. Entonces, te mereces un delicioso té. Sí, bien cargado. ¿Le guardo la mercadería? No, déjalo. Semileinas sí pueden hacerlo luego. ¿Y ellas dónde están? Están trabajando. En el piso de arriba. Aquí está tu té. Podemos aprovechar de hablar un momento mientras ellas siguen ocupadas. He estado pensando bastante tiempo en esta conversación. Pero no sé, nunca me había decidido. ¿Puedes decirme qué piensas de Semile? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué debo decir? Verás, hijo, con mi viejo Suleiman hemos discutido bastante este tema. Y si tienes alguna intención, no nos interpondríamos. Al contrario, nos agradaría mucho. Discúlpeme, pero no entiendo lo que me dice. Semile, ¿y tú? Si hay algo entre ustedes dos. ¿Cómo puede decir eso, señora Chayesté? Semile es como una hermana para mí. Solo somos amigos. Y eso es todo lo que hay entre los dos. ¿En serio? Pero pensé que ustedes dos estaban enamorados. Eso fue lo que yo supe. Quien le haya dicho eso, le mintió. Yo nunca la he mirado de esa manera. Entre tú y yo, dime la verdad. Ustedes dos crecieron como si fueran hermanos. Pero en el fondo no lo son. No se me ocurre nadie mejor para mi hija. Deberías considerarlo como una posibilidad. Además, te diré algo. En verdad, no es porque Semile sea mi hija, pero creo que ella es una joven muy buena y bonita. Si ustedes se unen, nos harían muy felices. ¿Qué tal, Bechir? Hola, Katia. Prepararé un jugo de frutas para la señora Fatma. Guardaré las compras. No guarda el auto y alguien acaba de llegar. Iré a ver. Ah, mire quién llegó. El señor Bechirú se compró un juguete nuevo, ¿eh? Bienvenido. Espectacular su auto. Lo felicito. Gracias. ¿Y qué te parece? Me gusta. Disfrútalo, hijo. Te felicito por tu auto, Bechirú. Muchas gracias. Espero que lo disfrute por muchos años. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué belleza, ¿no? Realmente brilla. ¿Lo llevo al garaje? No, espera. Mi tío lo sigue revisando. ¿Qué tal? Ya es suficiente. Vamos, hay que entrar. Hay cosas por hacer. ¡Vamos! ¡Caminen! Muy elegante. ¿Quieres salir a dar una vuelta? No, ahora no. Está bien. ¡Oh, de aglú! ¿Te gusta? Muy hermoso. Te felicito. ¿Lo examinaste? Solo estaba mirando. Te ves muy bien en ese auto. ¿No es muy pronto para sentir envidia? ¿Qué es esto que tiene aquí? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Esto? Voy a entrar, cariño. Está bien. Ah, Peter. ¡Oh! Ya estás de pie. Yo también estoy dando un paseo. Te felicito. Ven, ayúdame tú. Está bien, Katia. Puedes irte. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Se reconciliaron? No te enojes. Solo quiero saber si pudiste arreglarlo. Sí, mamá. Lo hice. No te preocupes. Pero fuiste a pasear sola, ¿no? No somos hermanos siameses. Vamos un rato afuera. Me aburre estar siempre aquí. Vamos. Fatma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Se ve muy bien. Gracias, querido. Pronto podremos caminar del brazo. Antes quiero dar una vuelta en tu auto. Me lo contaron. Ojalá lo disfrutes. Te felicito. Gracias. La estamos cansando, ¿no? No, no. Al contrario. Estar con ustedes me da mucha energía. Me cambiaré de ropa para ir a la facultad. Por fin. Berlou, ¿podrías ir a buscar a Nihal a la escuela? Preguntó por ti esta mañana. Se sentirá muy halagada si tú vas. ¿Por qué no? Ya perdí la mitad del día. Es una buena oportunidad para lucir tu auto nuevo. ¿Te parece? Sería tan bueno que nos llevaras al centro comercial. Queremos comprar un vestido nuevo para el recital. ¿De verdad? Qué bien. ¿Puedo acompañarlas? Así les ayudo a elegir el vestido. ¿Qué dices, querido? Como tú quieras. ¿Se irán ahora mismo? Denme un minuto. Veré mis correos, me cambiaré y bajo. Luego nos vamos. Si usted va, no es necesario que yo vaya. Si quiere perderse una velada pasible, entonces no venga. No se trata de eso. Necesito que te quedes para ayudarme a solucionar un asunto, Denise. Con los textos de unos contratos y unas carpetas. Si me ayuda, puedo terminar más rápido. Por supuesto. ¿Vamos? Vamos. Disculpen. Adelante, Adnan. Menos mal que lo arreglaste. Realmente no veo ningún problema. Ese hombre está tenso como un arco. Sigue furioso contigo. Más vale que no causes más tensión, mamá. Ya tengo suficiente. Lo fulminaste con la mirada, querida, aunque tú tenías la culpa. En verdad, no sabes cómo suavizar a un hombre. Tienes que usar tus encantos. O si no, siempre te quedan las lágrimas. Todos los hombres ceden ante una mujer que derrama unas lágrimas. Sabias máximas de la señora Fatma. No te burles de mí. Inténtalo. Más tarde me lo agradecerás. Ya te dije que no hay problema. ¿Por qué no quieres creerme? Tal vez prefieras lo contrario. Es muy triste para mí verte luchar de esa manera, Vita. Te entristece sin ningún motivo.